¿A ustedes, en su formación profesional, les han capacitado para hacer una inclusión cabal, una óptima inclusión, o no les llegan a capacitar? En mi tiempo de estudiante, no. Para ser muy sincera, no. Pero en el camino, uno va viendo estas habilidades diferentes de nuestros niños que necesitan que nosotros tengamos una preparación previa. Entonces, nos mandan obligatoriamente a tener que informarnos, capacitarnos. En el 2014, me parece, si no me equivoco, 2013, 2014, tal vez, yo tuve un niño con autismo. Y la madre de familia, ella me llevó a un centro en donde ella recibía capacitación gratuita para poder llevar y tratar a su niño, porque él sí tenía un grado. Ah, o sea, ¿se podría decir que si hay capacitación gratuita y que sea una buena capacitación que ustedes, las docentes, pueden aprovechar? Sería genial que la... Ah, o sea, no hay. No hay. No hay así nomás. Yo te estoy hablando de una capacitación que la mamá pudo obtener, no me acuerdo gracias a qué institución fue, que ella pudo obtener esa capacitación. Me duró, me acuerdo una semana, aproximadamente, no fue más, pero en esa semana nos indicaron cómo es que nosotros teníamos que tratarlo, cómo es que nosotros teníamos que llegar a él. Incluso nos dieron unas fichas, ¿no? Porque trabajan con pictogramas, pictogramas, ¿se les dieron? No me acuerdo cómo se llama. La verdad, estas cartillas nos indican cada acción que nuestro niño tenía que hacer, porque ellos no controlan el sínteres, de acuerdo al grado que tienen, ¿no?, en el autismo. Ellos prácticamente es como si no te escucharan, pero sí pueden ver con la cartilla la acción que tienen que realizar, ¿no? Para sentarse teníamos que mostrar una cartilla de sentarse, sentado, y se sentaban. O sea, hay mucha capacitación al respecto, pero también con el paso del tiempo ahora he visto que hay hasta especializaciones, ¿no? Ya se centran en ese tema, ya hay una educación definida para ese tipo de habilidades diferentes. No es que haya a disposición y gratuita una capacitación adecuada, óptima, para las docentes. No. Tendrías que pagar, inscribirte en una especialidad y hacerla. O sea, el estado de gabo de dicional. Obliga a las docentes que incluyan a niños con habilidades diferentes, más no les da la oportunidad para hacer lo que ellos mismos están pidiendo de manera adecuada. Yo te hablo de mi tiempo de estudiante, ¿no? Porque también no es de ahorita, ¿no? Ahora no sé cómo será la currícula si ya incluyen esta preparación para poder tratar a niños con habilidades diferentes. Dentro de mi ignorancia, porque yo no soy especialista en problemas de aprendizaje, pero asumo que cada condición de un niño necesita una diferente especialización, porque no es lo mismo incluir a un niño con autismo que a un niño con TDAH o con otra condición. Exacto. Entonces, pues, asumo que cada condición requiere una especialización acorde a lo que se necesita. Exacto. Así es. Cada una de las habilidades diferentes tiene diferentes necesidades. Por ejemplo, un niño con autismo no va a tener las mismas necesidades que un niño con síndrome de Down. Cada uno tiene su dirección distinta. Pero con el paso del tiempo también que han aparecido muchas ya denominaciones, que yo creo que había, solo que ya ahora ha habido más información al respecto. Y ya se le puso un nombre, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, creo que tenemos nosotros también como maestras que informarnos y, pues, prepararnos, ¿no? Lo que el Estado no nos da. ¿Cuáles son, consideras que son los pro, o en este caso diría, los contras de hacer una inclusión de un niño con habilidades diferentes, si es que no se tiene la preparación adecuada para hacer esta inclusión? Simplemente vas a tener un niño en aula, más, con habilidades diferentes que no vas a poder manejar. Y probablemente el niño se sienta incomprendido, insatisfecho, porque no se va a poder satisfacer sus necesidades. No vas a poder ayudarlo, no vas a poder llegar a él. La maestra se va a sentir frustrada, obviamente. Conozco el caso cercano, ¿eh? Una amiga que ella tiene a su niño con autismo, ya ha detectado, ya está diagnosticado, y, pues, las maestras no saben qué hacer con él. O sea, no, porque no tiene la preparación, pues, ¿no? Ella lo tiene en un colegio, lo tenía en un colegio, en donde le pedían sí o sí a una maestra sombra. Señora, tiene que traer una maestra sombra, porque con él no se puede hacer nada. Para, de repente, los que no entienden, maestra sombra se habla acá a algún personal que esté exclusivamente para satisfacer las necesidades del niño con habilidades diferentes o con algún tipo de problemática. O de frente le decían, tu niño es agresivo, ¿no? No, 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 no puede venir solo, tienes que venir con él. Y ella conocía a su pequeño, pero mi niño no es agresivo, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿A qué le atribuyen con agresión? O sea, de repente también los niños juegan con él y él es un poquito más tosco y a eso le atribuyen agresividad, ¿no? Digamos, dentro de las consecuencias que se derivan a partir de una inclusión inadecuada o hecha por personal no capacitado, sería que uno, todos se perjudican. El niño porque no se va a satisfacer sus necesidades, la docente porque se va a frustrar, no va a poder hacer bien su labor, e incluso también podría ser los otros niños porque, pues, de repente ven conductas inadecuadas del niño con habilidades diferentes y puede que la copien o pregunten a la profesora ¿y por qué él sí hace esto y nosotros no podemos hacer esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!